Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de tu canal Telefútbol acá en el estadio Huertos Familiares en Tiltil. Estamos haciendo una pequeña previa porque se está jugando un partido antes de la final Copa de Plata y posteriormente la Copa de Oro. Y para aprovechar esa previa voy a ir con Don Guillermo Fernández, ustedes ya lo conocen, nuestro comentarista, para que pueda entrevistar a algunos jugadores. Adelante Don Guillermo. Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Un placer, un placer nuevamente estar con ustedes en nuestra pasión, en nuestra ocasión por el fútbol amateur. Y nos encontramos, nos encontramos hoy en esta tarde maravillosa en un recinto deportivo maravilloso como es el estadio de Huertos Familiares de Tiltil. Queridísimos amigos, y se nos viene, se está jugando la Copa de Bronce. Luego se nos viene la Copa de Plata. Y, qué linda, maravillosa, ustedes lo están viendo, queridísimos amigos, la Copa de Oro. Pero acá tenemos integrantes de diferentes instituciones deportivas, especialmente dos clubes más el director técnico. Pero queremos, queremos darle el inicio a esta nota con los chicos, por supuesto, del portero. Pégate un poquitito, mirando a la cámara, queridísimo amigo. Gusto de saludarte. ¿Qué te parece nuestro canal Telefútbol? Está compartiendo este primer campeonato nocturno de fútbol amateur acá. Sí, me parece que es muy bonito que vengan a transmitir estas instancias finales. Es motivador para los jugadores y para que le llegue a la gente que no puede venir al estadio. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 22 años. 22 años. ¿A qué club perteneces? A la Academia. Academia. ¿Cuál es tu nombre? Matías Bajamondes. Matías Bajamondes. Matías, sin perjuicio que esta es una liga, ¿tú estás afiliado a alguna institución deportiva que está afiliado a ANFA Nacional? Sí, al Club Deportivo Alianza Abortos Familiares, que hace de local aquí en esta misma cancha. ¿Cómo nace este portero a través del fútbol amateur? No, empecé jugando desde chico en escuelas de fútbol, luego jugué en la Sub-17 de Santiago Morning, pasé por las selecciones de Lampa igual, las selecciones que transmiten ustedes mismos y finalmente jugué por tercera división igual y ahora estamos aquí estudiando y jugando por amor nomás. Oye, ¿qué te dicen los papás? No, me apoyan. De hecho, mi mamá es la como presidenta de nuestro equipo, entonces estaba bien, desde chico me he apoyado siempre. ¿Qué curso vamos? Yo soy estudiante de Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial, estoy en cuarto año. Mira qué bien me parece, o sea, lo complementa tanto el fútbol como el estudio. ¿Tú crees que eso le hace muy bien a tu salud, por ejemplo? Sí, claro, porque por la universidad igual represento, igual juego por la universidad, por la selección de la universidad. Y ahora la espera ver la posibilidad si nos llevamos la orejona, como le llamamos, en jerga deportiva. Sí, o que se la lleve el mejor equipo nomás, el que juegue mejor. Un placer saludarte, Telefútbol te da la bienvenida, mucho éxito en camino como estudiante y por supuesto también en el fútbol amateur. Muchas gracias igualmente. Bueno, ya estamos nuevamente acá con otro gran jugador. Un placer de saludarte, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Olivares. Alejandro, ¿qué club juega? ¿Qué color de camiseta? ¿A qué club pertenece esa camiseta? Por Real Matilde. Mira qué bien, ¿cómo nace este jugador en este Real Matilde? Bueno, este equipo es un equipo de primos en general, amigos, venimos hace años jugando juntos y quisimos hacer un grupito para coronar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo. ¿Qué te ha parecido este primer campeonato nocturno de fútbol amateur acá en este recinto maravilloso como es el Estadio Tilti? Súper bueno, la idea de fomentar el deporte en la comuna es ideal para que los jóvenes puedan jugar fútbol y no vayan por caminos equivocados. La idea de que de esto de armar una liga nocturna y que siga en el tiempo es el punto de pie inicial para algo bueno. ¿Cómo nace, tú lo dijiste, a través de familiares, entre primos, hermanos, amigos? ¿Qué bonito es ese incentivo para formar un equipo y estar en este campeonato? Sí, la familia nuestra es bastante numerosa, en el equipo tenemos alrededor de 6, 7 primos acompañados de amigos que jugamos de chicos de segunda infantil juntos. Jugamos en ANFA acá por el Club Deportivo Santa Matilde y llegamos lejos, salimos tetracampeones y quisimos hacer un equipo para poder seguir logrando cosas y participando en la Liga de Tilti, que es lo más importante. Esta es una liga, esta es una liga comunal, pero ¿ustedes pertenecen a algún club que esté a ANFA nacional o ANFA regional? Sí, el equipo en sí tiene varios jugadores de distintas ligas, de distintas ANFA. Por ejemplo, yo con un compañero jugamos en Yayay, en el Club Las Peñas, otros compañeros juegan acá en el Club Deportivo Santa Matilde, que es de donde somos todos y hay otros que también juegan en Parrales, otros que juegan en Defensor Batuco y así. Hay distintos sectores, pero todos lo unimos acá por el Real Matilde. Desde el inicio que ustedes esperan, digamos, llevarse esa hermosísima Copa, ¿qué te ha parecido en sí mismo el fútbol? ¿Ha crecido? ¿Han llegado jugadores nuevos? ¿Cómo ha sido el comportamiento? Sí, el nivel de la liga ha sido súper bueno, ha ido de menos a más y la idea de todo es llevarse la Copa. Así que hoy día tenemos un duelo bastante difícil con la Academia, que es un rival bien bueno. Pero nada, dejar todo en la cancha y para lograr el objetivo. ¿Tiene algún apoyo la autoridad política, la autoridad deportiva para este mismo campeonato, seguir con esto, que es tan exitoso todos estos campeonatos? Sí, lo bueno es que este año nos pudo apoyar la municipalidad, que es ideal para fomentar el deporte. Y nada, espero que eso siga con el transcurso del tiempo, para poder seguir logrando estas cosas, reunir la gente de la localidad, que es lo más lindo. ¿Qué te parece que este canal Telefútbol está compartiendo este magno evento deportivo y llevando lo que va a ser dos compromisos muy importantes, dos Copas? Primeramente la Copa de Plata, luego vienen a ustedes de oro. Excelente, yo lo sigo de antes del campeonato de selecciones y es bueno que puedan cubrir este tipo de deporte, porque fomenta y motiva a los más jóvenes y a nosotros también. Esa es la idea del deporte, que nos puedan ver y poder llevar a las casas a las personas que no puedan estar acá con nosotros. Mucho éxito, amigo mío, y bueno, ojalá, pues, que todo depende de ustedes. Ojalá que todo salga bien y que Dios permita que lleguemos la Copa. Encantadísimo. Bueno, acá tenemos otro gran jugador que pertenece también a esta institución. ¿Cuál es tu nombre, amigo mío? Gabriel Gallardo. Gabriel, un placer le saludarte. Telefútbol lo está acompañando en esta jornada bonita, hermosísima, como es el término de un campeonato nocturno. ¿Qué te ha parecido en sí mismo? No, todo muy bien y bonito, para entretenerse en las tardes, con la familia, hermoso y bacán que siga siguiendo esto. ¿Cómo nace este jugador en esta finalísima? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿Cómo nace Gabriel en la parte deportiva? En un equipo aquí de la zona, de Santa Matilde. Bueno, ahora yo me fui de préstamo a las peñas y ahí hay. Y aquí estamos representando al Real Matilde ahora, esperando la gran final. ¿Qué te ha parecido este campeonato que es el primero nocturno? ¿Hace bien, digamos, para que los chicos que estamos viendo, muchos chiquitos, retomen, puedan retomar lo que es y seguir el ejemplo de ustedes? Sí, hermoso, que siga. Porque detrás de nosotros vienen los pequeños y que siga así, hermoso. Me imagino, si no trabaja, si no estudia, yo creo que ambas cosas, el trabajo, el estudio y el deporte, se complementan para, por lo menos, la salud de un jugador como usted. Exactamente, sí, para ir traerse, salir, como digo, y salir en familia más que nada, en las tardes, en las tardes, en los turnos, y que siga, ojalá que siga así, que sigan todos los años igual. Hay una frase muy hermosa, la sociabilidad y la convivencia deportiva, que estamos viendo aquí alrededor de este recinto deportivo, le hace muy bien al momento que estamos viendo y además con el deporte. Sí, hermoso, casi todos amigos, conocidos aquí mismo en la zona. Sí, me parece muy bien que sigamos así, nos apujamos todos los años. ¿Qué te parece la hermosísima Copa? Encantaría llevársela, ganar el partido, hay que jugarlo, ¿cierto? Sí, hermosa, nosotros lo vamos a dar todo, la idea es llevarse para la casa. ¿Cómo ha sido el apoyo, el apoyo de la autoridad, el apoyo de los dirigentes? Porque ustedes, creo que, un mes más o menos, dos meses, han estado y ya el primer campeonato nocturno. No, sí, viene el apoyo, sí, todo, en el momento todo bien, todo hermoso, como les decía. Estamos, que sigan más para el próximo año, no más. Esperar el partido, amigo mío, ojalá sea todo un éxito, ¿no? Sí, exactamente. Un placer. Muchas gracias. Vamos a conversar con el técnico de la institución deportiva. Academia. Academia. Academia de Puerto Familia. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Avello. Pedro, un placer le saludarte. Un gusto, igual. Orgulloso, honor de compartirte el fútbol esta tarde deportiva, maravillosa. ¿Qué te ha parecido el campeonato? El primero. El primero, sí, ha ido de menor a mayor, ha ido todo funcionando relativamente bien. Para la comuna, yo creo que este es un buen campeonato para reactivar el fútbol acá en la comuna de Diltil. Sí, porque se perdió hace muchos años el fútbol acá, entonces sería muy bueno tomar esto, o tomarlo como iniciativa para volver con el fútbol acá en la comuna de Diltil. Pedro, yo creo que a través de la experiencia tuya está llevando a estos chicos que tú tienes a cargo, y no solamente estos chicos, yo creo que hay muchos niños que probablemente quieren ser parte también de vuestra institución. Sí, sí, este plantel es muy joven, está dentro de los 17 a 22 años, es un plantel muy joven, lleno de ganas, lleno de ganas, de vitalidad, quieren ganar todo, y a veces nos pasa la cuenta, pero yo creo que les falta un poquito de madurez, pero quieren ganar todo, y hoy día tienen todas las ganas de ganar esa copa que está frente a nosotros. Sí, qué hermosa, qué hermosísima, Pedro. ¿Qué te ha parecido este primer campeonato nocturno, después de estar compartiendo un mes, dos meses, todas las noches, o día por medio, más la jornada que vienen a verlo? Sí, muy hermoso, muy entretenido, muy hermoso, muy hermoso, repito nuevamente, se ve muy bien para la comuna de Diltil. Sí, sería muy bueno que siguieran con este campeonato nocturno y otro tipo de campeonato acá en la comuna. O sea, estamos conformes, digamos, con el apoyo de las autoridades de la Lucha Municipalidad de Diltil, con todo este apoyo, estamos viendo no solamente la copa hermosísima, sino que estamos viendo 3, 4, 5, y calidad de trofeo. Sí, sí, el más llamativo del primer lugar, el que lo vamos a llevar hoy día a nosotros, la academia. Qué bien, me parece. Ya, pero me parece bien, los dirigentes han ido de mayor a menor y tenemos de apoyo al alcalde, al alcalde le gusta el deporte y por eso creo que nos está apoyando atrás de este campeonato. O sea, se nota cuando una autoridad es deportista. Sí, se nota bastante, se nota bastante. Mira, qué bien, ¿eh? Ojalá siga en el mismo plan. Qué bien, ¿qué te parece que este canal Telefuego lo está acompañando en esta tarde de finales? Me parece muy bueno, ojalá sea más constante, un par de visitas más, cosa que todo se motiva acá dentro de la comuna, todo, todo. Bueno, para mí ha sido un placer, un honor de nuestro canal estar compartiendo con ustedes. Bueno, lo dejo para que vayan a preparar lo que se nos viene. ¿Poder llevarse en jerga deportiva a la orejona? Yo creo que sí, hoy día se va con nosotros. Pero, un placer. Un placer, igual. Felicitaciones, ¿no? Listo, igual. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba, queridísimos amigos, vamos a conversar con unos dirigentes. Muy buenas tardes, Telefútbol los saluda. Antonio Llaneder, mi nombre. Don Antonio, un placer, un honor de estar compartiendo con ustedes. ¿Qué le parece esta grande noche de finales? Bueno, yo representando al equipo Academia, conforme con el campeonato, porque hasta el momento está saliendo como pensábamos. Aparte de ser técnico del equipo, también soy dirigente, soy primer director de la liga. Y, por lo tanto, creo que hasta el momento ha salido todo como se pensaba. Esta es la idea de darle un huerco a los partidos amateur, del fútbol amateur, que casi siempre se terminan con problemas y la idea es que sea cero hardcore también en las ventas del recinto para que puedan volver a las canchas como corresponde las familias nuevamente, los niños, las mamás, que siempre están a veces un poquito complicadas para acercarse a los estallos por los problemas que están sucediendo a nivel nacional, digamos, porque esto es a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, hasta el momento todo eso se ha concretado bien, se formó esta liga de 10 equipos. Tenemos la intención de que el próximo año sea con dos equipos por equipo, por club. Y, bueno, yo ojalá todo esto resulte, porque hoy día termine todo bien. Y, bueno, el tema de la Copa, que la gane el más mejor, no, porque yo le digo humildemente, siempre uno de los dos va a ganar, pero que la gane el mejor. Y, ¿cuánto se llama...? Este campeonato, este es el primer campeonato nocturno. Es el primer campeonato nocturno y se están jugando tres finales hoy día, que es la de bronce, la de plata y la de oro. Pero, más allá de todo, lo importante de esto es que gane el fútbol, que gane el fútbol para que se pueda seguir ir compitiendo, que se pueda seguir evolucionando con esto y que los niños vayan aprendiendo de las cosas buenas del fútbol y no de las cosas malas que a veces suceden alrededor o en el entorno. Y, en bien de los dos equipos, yo que todo salga bonito, los dos equipos tienen las mismas posibilidades y son todos conocidos. En el equipo mío hay altas familias, incluso en el medio. Y, por el otro lado, hay amigos, gente conocida, muchos, todos conocidos. Entonces, por lo tanto, la idea, yo creo que de todos los que estamos acá, es que hoy día se crezca el fútbol, que se termine todo bonito y que al final podamos llegar todos a la casa mañana tranquilito e incluyéndolo a ustedes, con una gran, digamos, alegría por haber compartido esta bonita final. No, para nosotros es un placer de acompañarlo en esta jornada maravillosa, lo que es tres títulos a través de Fuegos Amateur. ¿Qué les deseamos? Ganar Telefútbol les desea mucho éxito, tanto para los cuatro equipos que están. Copa de Plata, Copa de Oro, la Copa de Bronze ya me parece que hay un ganador y esperemos, esperemos que vaya mucho, mucho éxito y así, con ese comportamiento que estamos viendo alrededor de este estadio maravilloso, me encantó también esa sociabilidad y la buena práctica del fútbol amateur. Claro, bueno, nosotros también tenemos que estar orgullosos hoy día de tenerlo a ustedes acá, Telefútbol, cosa que no ha existido nunca acá en algún campeonato, por lo tanto, difundir el fútbol de esta manera y que salga, digamos, sobre todo en nuestra región, en nuestra localidad, y yo sé que va a salir en muchas partes, que ojalá esto pueda ser un ejemplo para muchas partes y seguir difundiendo el fútbol de esta manera. Yo creo que es lo más lindo que puede suceder para que el fútbol nunca muera de otra forma y que prevalezca hasta el fin de los siglos, porque es una cosa tan bonita que los que la practicamos, la pasión es tremenda y dejarle también a los niños que vienen de atrás una herencia del fútbol y de buenas costumbres. Mucho éxito y que sigan por esta senda de esto hermoso. Gracias a usted. Practicando el fútbol amateur, ¿no? Muchas gracias. Igual a usted. Muchas gracias a todos ustedes. Y en busca del éxito, don Pedro. Gran jugadorazo. Y ahora nos vamos a... Muchas gracias. Muy amable. Queridísimos amigos, ha sido un placer de compartir con dos jugadores de ambos y, por supuesto que sí, ambos. Acá tenemos un jugadorazo. ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín, ¿cuánto? Martín Salinas. ¿A qué club pertenece? A los rezagados. Rezagados. ¿Por qué ese nombre, a ver? Porque quedamos del último. Pero no es malo. No es malo. No es malo. Sí, también quedamos penúltimo. Mirando la cámara, amiguitos. De los más malos, los menos malos. Pero, ¿qué te ha parecido este primer campeonato nocturno acá? Excelente. Muy bueno. Espera que se repitan nomás. Oye, ¿y cuántos ganamos ahora? A penales. A penales. A penales. Empatamos a uno y después a penales... La verdad que ni conté los penales porque está nervioso. Ya, pues Martín, ahora a celebrar con tus compañeros. Mira, a celebrar con... ¿Y a tomar? A tomar. Bueno, amigo mío, ha sido un placer. Esto es lo hermoso. Esto es lo lindo para ustedes, queridísimos amigos que nos están viendo a través de tu canal Telefútbol. Conversar con los primeros actores que son los jugadores, con el dirigente, director técnico y ahora uno de los ganadores. Este triunfo para mi hijo, Bayron, que está descansando en paz, compadre. Bueno, ahí uno de los papás también celebrando ese triunfo, queridísimos amigos. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Sí, amigos, bueno, ya estamos instalados completamente acá en este estadio Huertos Familiares, para que nos vayamos familiarizando, ahí aprovechando la palabra, de meternos aquí en este partido. Copa de Plata, primero que nada. Y luego Copa de Oro. Este estadio Huertos Familiares, que nos hemos de a poquitito, de a poquitito ido empapando con este estadio. Y ahora veremos el fútbol de esta zona, el fútbol de Tiltil. Jamás habíamos venido, así que como hemos tenido la oportunidad de estar en distintos recintos, eso es lo bonito. Poder ver, comprobar qué tal el fútbol de este lado, de esta zona. Así es que esperemos, por supuesto, que sea un bonito partido. Ya veo, fuera de cámara, que está en condiciones de saludarlo, claro que sí, don Felipe Meldocotu. ¿Cómo le va, don Omar? ¿Cómo está, don Guillermo? Muy, pero muy buenas noches y apretos y dispuestos para adelgazar lo que es la alegría del fútbol amateur. Hoy nos convoca a lo que es Copa de Plata. Primer partido, primer campeonato nocturno de la Liga Comunal Manuel Rodríguez. Como le digo, Copa de Plata, final de finales. Que la vamos a llevar por tele de fútbol 100% amateur. Disfrutemos juntos en esta tarde noche de viernes 24 de noviembre en el hermosísimo Estadio Municipal de Huertos Familiares. Como le decía, primer campeonato nocturno de la Liga Comunal Manuel Rodríguez. Vamos a afrontar a los bichucos que van a jugar de rojo completo con calcetas negras. Y el conjunto de Miraflores de Montenegro que juega de Celeste y Negro. Se van a formar los jugadores. Si gusta, don Omar, conocemos a la cuaterna a referir que albergará esta gran final de Copa de Plata. Vamos. Vamos con la cuaterna arbitral. Asistente número uno será el señor Marcelo Mechea. Asistente número dos, Maximiliano Monzón. Cuarto árbitro, el señor Ángelo Penros. Y juez principal de Tejo Tejo es el señor Ignacio Zúñiga. 30 minutos por lados. Que se va a jugar en esta gran final. Y si gusta, don Omar, conocemos a las oncenas titulares de ambos equipos. Buen momento. Vámonos con la escuadra. Con la escuadra que cumple 105 años. Fundado el 15 de abril de 1918. Nos vamos con Miraflores de Montenegro. Número uno en portería, Fabián Molina. Línea de cuatro en el fondo. Lateral derecho, número 14, Pedro Ortega. Dupla de centrales, número 5, César González. Lo acompaña el número 13, Guillermo Rodríguez. Y cierra por la izquierda el número 4, el coyote, José Leiva. Saltamos a la línea de volantes. Ahí encontramos a dos hombres en la refriega. Número 8, Alexi Maluenda. Y lo acompaña el número 6, Mauricio Maluenda. Sobrecostado por la derecha, volanteando. Dorsal número 10, Leandro. Maluenda. Y sobrecostado por la izquierda. El número 12, volanteando, Alan Casanova. Y los dos hombres, las dos almas de Miraflores. Que buscarán el ansiado grito de gol. Número 7, Loca González. Y su capitán, el Cholo. Hoy se retira de las canchas de primera. El capitán, el número 9, Fabián González. Ahí está presentada. La oncena titular de Miraflores de Montenegro. Dirigida, dirigida por el gran Brian Ulloa. Presentamos ahí la oncena titular de Miraflores. Exactamente, cuando justo en estos momentos, don Guillermo, saltan al centro de la cancha los equipos. Sí, efectivamente. Qué lindo, qué lindo espectáculo. Esto es el primer compromiso de la Copa de Plata. Donde, ahí hemos visto ya por la Copa de Bronce. Tremendo jugadorazo. Y esperemos, esperemos que los asistentes a este recinto deportivo maravilloso. Brinden y disfruten, como lo estamos haciendo nosotros. Llevándole a todos ustedes lo que es el primer compromiso de la Copa de Plata. Pipe, el micrófono es tuyo. Nos vamos con la oncena titular de los bichucos. El conjunto del Callejón. Nos vamos con la oncena titular número uno en portería. Esas son el número uno, Camilo Cabello. Vamos con la línea de cuatro, lateral derecho, número tres, Rubén Lizardi. Acompañado, centralizado, los dos centrales, número 17, Clemente de Serra. Lo acompaña el 23 y capitán Justin Basáez. Y cerrando el lado de la defensa, lateral izquierdo, ahí está puntito el número cuatro, Matías Astorga. Saltamos a la línea de volantes. Ahí encontramos un rombo del conjunto de los binchucos. Número 13, Carlos Pizarro. Por la derecha, volanteando, número 8, Paul Núñez. Ahí está Polanca. Un poquito más a la izquierda, el número 10. Ahí está Ketepa, ahí está Kevin Minyacura. Y un poquito más arriba, el distinto, dorsal número 18, en faceta de creación, Gonzalo Salas, el carepalo. Y dos hombres para la delantera de los binchucos. Número 11, el Lea Leandro Paredes. Y el número 22, Camilo Donaire. Ahí está presentado la oncena titular de don Sebastián Ávila. El equipo de los binchucos. El equipo, el equipo del Callejón. Ay, 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 qué momento, ¿ah? Ahora sí, la hora de la verdad, la final, Copa de Plata. Los binchucos, para ir familiarizándonos con los nombres, ¿ah? Y Miraflores, ya conocimos un Miraflores, ¿verdad? Pero esto es el Miraflores de esta Liga Comunal. No va a olvidar, Liga Comunal Manuel Rodríguez. Sí, efectivamente, yo creo que al frente, donde estamos nosotros, con nuestro equipo de transmisión, se ve la galería totalmente llena. A los costados también vemos. Y creo, creo que va a ser un partido donde, esperemos, esperemos que los chicos disfruten a la espera del resultado al final, quien se va a llevar esa hermosísima Copa de Plata. Lindo, linda tarde, ha bajado un poquitito la temperatura, corre una brisita, pero creo, creo que todo está preparado para brindar un bonito espectáculo, como así lo esperan los organizadores, los dueños del espectáculo, como es esta. Esta, qué hermosísima junta de amigos, de familiares, como uno de ellos los dijo, qué hermoso, qué momento más de emoción. Ahí haciendo el calentamiento previo a alguno, y ahí se nos vienen ya los jueces queridísimos. ¡Pipe, tu relato! Miraflores de Montenegro llega hasta final, ganando en semifinales SIDA, Miraflores 5. Sí, Tomás Boy, 1, y la vuelta, Miraflores gana por 5 goles a 2, un global de 10 a 3. Los muchachos de Miraflores se presentan en este cotejo. Los bichuncos, en semifinales, le ganan la ida a Aston Birras 3 a 1, y en la vuelta le ganan 2 a 1, un global de 4 a 3. Así llegan estas 12 cuadras a esta final única, don Guillermo, que las viviremos, las pantallas de Telefútbol 100% amateur. Así es, totalmente, totalmente, un equipo parejo, ambos, ambos equipos muy parejos, por la trayectoria de este campeonato, que es el primer campeonato de fútbol amateur nocturno, acá, en este recinto lindísimo municipal de Tiltil. Estadio, estadio municipal de huertos familiares. Así es. Cuando quiera nomás, señor juez, don Ignacio Zúñiga va a empezar a rodar la pelotita en el hermosísimo estadio sintético. Amigos todos, amigos todos de Telefútbol 100% amateur, empieza a rodar la esférica a don Guillermo. Ya está jugando de celeste y negro el conjunto de Miraflores y de rojo y con calcetas negras el equipo de los binchucos. Sí, me da la impresión, Pipe, que acá no va el estudio. Acá todos son conocidos, son buenos amigos, son familiares, hermanos, primos, sobrinos, papás, hijos. Pero creo, creo que los chicos, la contextura que estamos viendo es pareja. Así que, por lo tanto, estos par de segundos han sido, ¡vamos, ambos equipos! Primero minuto de este primer tiempo, 30 minutos por al lado, la pelota de cargo de los binchucos, saliendo en mitad del campo de juego. Y con la pelota dominada, la marca arriba, Ferri, en estos primeros minutos, el equipo de Miraflores, que ya captura la esférica con Ortega. Balonazo arriba, a buscar a Casanova. Ahí está el número 12, mirando más al medio, compa, con Maluenda, que lo bajaban al dorsal número 6, Mauricio. Tiro libre, don Guillermo, un tiro libre, Minimarket Zapirón, con su local detrás del Hospital de San Felipe. Las mejores ofertas, productos y atención, don Omar. En Minimarket Zapirón, cuando ya se siente el viento acá en esta zona, cuando son prácticamente 9 y media de la noche. Mira, 9 y media de la noche, qué lindo, qué lindo, pero a la temperatura, sí, es cierto. La orillita está un poquito fresca, pero, ¿y tú? Acá se va a venir la pelota de arriba. Vamos a ver qué hace pisar. La pelota era del número 13, era Rodríguez. No podían ejecutar de buena manera y va saliendo con todo el conjunto de los bichucos con Don Aire. La pateada que van combinando más arriba, pero levantaba, levantaba el banderín. Y el asistente número 2, Don Maximiliano Monzón, jugada inhabilitada, va a remoner desde el fondo el conjunto de Miraflores. Era buena la llegada por parte del cuadro... Bichunco. Binchucos. Binchunco. Del Callejón. Del Callejón. Así es, buena llegada por parte de Paredes, pero, graciadamente, ya estaba en posición prohibida porque estaba un metro adelantado. Partido único, único que te lo estamos llevando en la pantalla Telefútbol, 100% material, disfrutemos juntos el balonazo desde el fondo. Le iban sacando en calidad de urgencia, pero se puede venir la remetida. Ahí se viene con todo el conjunto de Miraflores en el área. Ojo, ojo, el balón, la media vuelta. Quieren combinar más arriba, no se podía dar la media vuelta. Y era González. Estaban sacando de emergencia desde el fondo. Una buena oportunidad se perdió este chico González, cuando podría haberle pegado de primera, sino que esperó dar, ver la posibilidad del perfil, y ahí perdió una buena oportunidad. Ojo, ojo, en el área, pero no diga nada, no se exalte, no se pare de su sillón. Jugada inhabilitada, inhabilitada. El asistente número uno, don Marcelo Mechea, levantaba la banderola a don Guillermo y arrebó en el conjunto de los pinchucos desde el fondo, con pelota dominada. Totalmente de acuerdo. Inclusive yo por ahí dije, uuuh, dije yo. Claro, porque está en posición adelantada. Y muy buena oportunidad para el cuadro Miraflores. Balonazo que se iba rápido. Querían ir a buscar a Ketepa, a Miracura, que no quedaba bien en esa férrica. Saque de manos para Miraflores. Y nosotros saludamos al centro deportivo CF Sport con su fondo de consultas. El más 56, 9, 64, 41, 57, 55. Dirección Los Ángeles, número 279, Santa Julia. Zumba, Karate y Boxeo en centro deportivo CF Sport. Sí, efectivamente, Pipe. Qué lindo, qué linda noche. Qué lindo para ustedes, querísimos amigos, que nos están viendo a la distancia a través de tu canal Telefútbol. Telefútbol, directamente del Estadio Municipal de Tiltil. El partido bastante dinámico, bien rápido, muchachos. Sí, totalmente dinámico. Yo lo dije en un principio, acá no hay estudio. Porque aquí, yo creo que todos ya vienen en revancha, partidos de segunda o tercera vez. Y creo que ya saben los jugadores clave. Ambos equipos. Tiro libre en mitad de campo del juego que va a corresponder a los vinchucos. 0 a 0 este primer tiempo. Primeros 30 minutos. Se va a ir la pelota al área. Vamos a ver si conectan de faceta aérea. Va a defender con todo Miraflores. Estefano y Maximiliano están ahí. Nervioso Don Guillermo con Miraflores. Cuidado. Aparece espejo de micro. Tiritón. Arriba la esférica. Cabezazo. Segundo balón. No pasa nada Don Guillermo. Va a reponer desde el fondo el club de Miraflores de Montenegro. Era bueno. Era buena la llegada por parte de Miraflores. Pero ahí, en una buena situación, no alcanzó para poderle dar la dirección, la potencia de esa peinada, como se le llama, en el ámbito deportivo. Saliendo desde el fondo. Balonazo de Rodríguez. Cabezazo de los zagueros de los bichuncos. Saliendo desde el fondo. Otro anticipo desde el fondo del capitán Basáez. Pelota dominada a cargo de Miraflores. Con la izquierda quieren hacer el peligro. Reventando todo desde el fondo el puntito Astorga. Se van juntando los muchachos de rojo. Final única. Final de finales. Acá en esta copa de plata. Y una falta. Número seis. Le dictamina el señor Ignacio Zúñiga. Tiro libre que va a corresponder en el ataque para los pinchucos. Sí, efectivamente. Número seis por parte de Miraflores. Mauricio Malhuenda. Llevó por encima al número once. Que me da la impresión que es este chico Paredes. Es muy rapidísimo. Muy habilioso. Y cuida muy bien el balón. Tiro libre. Peligroso. En busca de la apertura de este compromiso. Frente a la esférica el número veintitrés. Y capitán del conjunto rojo. Justin Basáez. Se arma a las parejas en el borde del área. Vamos a ver si conectan. A defender Miraflores nuevamente. Solamente ordena todo desde su pórtico el señor Fabián Molina. Solamente un muchacho de Miraflores en la barrera. Va a ordenar todo el juez principal, el señor Ignacio Zúñiga. Vamos a ver qué pasa. La pelota arriba. Cabezazo de Miraflores. Va sacando el peligro a media. La va reventando desde el fondo Lizardi. Vamos a ver qué hace. La pelota del Quite Palle está Millacura. El balón corresponde a Paredes. Vamos a ver si Prueba. Y el uf, uf, uf que cae de la galera. Estuvo cerca la primera remetida a fondo de los vinchucos. A cargo del día de Leandro Paredes. Era interesante ese balonazo de fuera del área. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pipe es tremendo. Ya había sido dos o tres oportunidades de este chico Paredes. Por el costado izquierdo. Habían cuatro jugadores por parte de Miraflores. Trató por abajo a ras de piso. Donde es tan pesado como para los porteros. A ras de piso. El cojo va a pegarle a Alexis desde afuera. Y el portero. Y el portero solamente a medias. Se le escapaba esa esférica. Era buena la remetida de Alexis. Malhuenda, el dorsal número ocho de Miraflores. Manda la pelota a Don Guillermo. Al primer chiro de canto. Que va a corresponder a la escuadra azul y negra. Así es. El primero para el cuadro Miraflores. Yo creo que se confió mucho. A lo mejor el bote. Trató de ver. Y ahí el primer tiro. Esquina, Pipe. Arriba la esférica. El segundo palo. Conexión aérea que no pasa a Mayores. Pero no sale la esférica. El balón de nuevo va a ir al área. La va sacando desde el fondo en calidad de emergencia. Un jugador del conjunto de los bichucos. La pelota que sale. Va a hacer un saque de manos para el rojo. Está costando pronunciar. Es bichucos. Es bini. La n, la n. Binchucos. Ahí está. Oiga, aquí el radar del fútbol transmitía. ¿Qué división? Tercera división. Tercera B. Ah, tercera B. La quinta división. Perfecto. Que jugaba con el club de huertos familiares. Ahí está. Y mira, y la puerta de la vida ahora estamos nosotros acá. Bueno, eso gracias al trabajo que ha hecho Telefútbol. Y a los dirigentes también que, bueno, nos ven. Les gusta ver ese buen fútbol. Y acá, a través de tu canal, estás viendo este partido que es, oh, dinámico, rapidísimo. Pero creo, creo que estamos viendo un buen partido, Pipe. Ojo que se venía. Era buena la que hacía el Pipa. Ojo, la derecha van combinando. Vamos a ver. Mira cómo la maneja, ¿eh? Se van poniendo más en el ataque, reventando la esférica desde el fondo de la Leyva. Y ojo que se puede venir la contra. Está habilitado. Ojo, ojo, en el área. Y así barría de buena manera Clemente Becerra. Sigue el ataque del conjunto azul. Pelota más atrás de Luca González. Quería conectar a Alexis. Se arrimaban las armas rojas. Y ojo, la falta en mitad de campo de juego. Pari, las acciones. El tiro libre para el rojo. Totalmente. Caballito bronce, ¿te acuerdas? Ese juego cuando éramos Lolo pequeños en el colegio. Ese caballito bronce. Y en el fútbol se da mucho eso cuando el jugador que va a cuidar la pelota, que ha parado, salta. Pero creo, creo que estamos viendo un buen, bonito espectáculo. Un buen partido donde hace cuenta la rapidez. Arriba la esférica de Basáez. Cabezazo desde el fondo. Ahí va sacando César González. El balón disputado en mitad de campo de juego. Pero, 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 bajaba en un jugador de Minas Flores. El fútbol en pausa, don Guillermo. Sí, efectivamente estuvo ahí. Le tocó el pie de apoyo al jugador que aún está cabido. No sabemos por qué está de espalda en el pasto. Allá, por lo menos, ya se sentó. Pero creo, creo que estamos viendo primeramente la velocidad. Estamos viendo la habilidad. Estamos viendo el talento. Y por supuesto que así, un partido, pero muy, muy, muy dinámico en ambas cuadras. Nos seguimos viendo por Telefútbol 100% materno y disfrutemos juntos. Primero tiempo en disputa, final única. En el Sintético del Municipal de Huertos Familiares. Ya ponen la pelota de disposición. Arriba esa esférica. Segundada. Porque este país estaba Millacura. Pueden sacar el peligro los muchachos de los pichucos. Balón más arriba. Oye, como se veía el balón, ¿eh? Serie de dimes y miretes. Pero va a haber un tiro libre que va a corresponder al conjunto rojo en su última línea. Sí, efectivamente ahí por parte de Miraflores. Uno de los jugadores que está frente de nosotros acá, que no le puedo dar el número. Pero creo, de todas formas, él no quería perderle el balón. Pues pasó a llevar a uno de los defensores, que fue justamente el número 6, que es Mauricio Malhuenda de Miraflores. Va saliendo el Pipa. El anticipo va a ser de Ortega para Miraflores. Va ganando el balón. Millacura. Kevin y una esférica más arriba. Buscar a Donaire. Y la marca de dos contra Camilo. Pelota que va perdiendo y la va capturando Guillermo Rodríguez en el fondo para el club de Miraflores. Saliendo por la derecha. Recepción de Casanova. Fue a molestar Donaire. Sigue Miraflores. El amague bueno de Alexis Malhuenda. Combinando más atrás con Casanova. Alan que no puede dar la media vuelta. Combinando con Leandro. Ahí está el otro Malhuenda. Hay tres Malhuendas en el campo de juego, don Guillermo. Sí, señor. Son hermanos, parientes, primos. La familia. Pariente lejano de Enrique Malhundra. Sí. Y también hay González. Hay dos González. Justamente, la delantera. La delantera. Acá hay un pelota parada que va a corresponder a Miraflores. Problemas físicos para uno de sus titulares. Y nosotros saludamos a Optimiza Muebles. Expertos a tu medida. Diseñamos junto a nuestros clientes con los mejores materiales del país. Síguenos en nuestro Instagram en arroba optimiza guiomajo muebles. Ya lo sabes, expertos a tus medidas. Optimiza Muebles. Créeme, Pipe, que estos roces que hemos visto poquito aquí, yo creo que verdaderamente es la rapidez del partido. Yo creo que aquí nadie quiere perder el balón. Nadie quiere cometer algún error. Y por eso a veces estos roces, pero son roces normales de un partido tan dinámico, tan bueno como el que estamos viendo. Ojo, se le escapaba la pelota a Donaire que le iba a luchar la core con Pedro Ortega. Lateral derecho del conjunto de Miraflores. Justamente a este club corresponde el saque de manos en mitad de campo de juego. El primer tiempo en disputa. Primeros 30 minutos. Esta copa, primer campeonato nocturno de la Liga Comunal, Manuel Rodríguez. Un partido dinámico, Don Guillermo. Rapidito, genera nervios. Como en el tablón virtual que creían que era de Miraflores Alto. No, no, no. Acá en Tiltil. Así es. Tiltil. Región Metropolitana. Región Metropolitana. Ahí estamos. Tu canal, Telefuelpor. Para ustedes, queridísimos amigos. ¿A dónde estáis? No me vaya a creer. En el estadio Huertos Familiares. Bonito estadio, Don Omar. Bonita iluminación en el campo de juego. Los muchachos en la galería. El ambiente del fútbol amateur. Da envidia. De repente da envidia, queridísimos amigos. Pero hemos tenido la oportunidad. Hemos tenido el honor. Hemos tenido el orgullo de compartir. Hace, ¿cuánto? Dos meses, cuatro o dos meses. Ya que venimos saliendo para toda la quinta región. Hemos encontrado lindos, maravillosos y espectacular estadio, Pipe. Hace, cabezazo en el fondo del puntito Astorga. Saque de manos en fonseta ofensiva para Miraflores. El 0 a 0 que todavía está en el placar, Don Guillermo. Sí, efectivamente, 0 a 0 en cualquier momento. Por eso lo dije en un comentario pequeño. Como el comentarista. Así es, ninguno quiere cometer error o perder el balón. Pero el dinamismo, la rapidez, la habilidad que hemos visto. Porque aquí hay 3, 4 o 5 talentos por ambos equipos. La pelota Miraflores. Balonazo a la área. Y va a capturar el Sazor. Ahí está Camilo Cabello. El guardatubo de los Vinchucos. Saliendo rápido alto. A buscar a Paredes. Ahí está Lea. Se cruzaba en el fondo César González. Salió la esférica. Estuvo óptimo el central. En ese cierre, Don Guillermo. Buen saque por parte de este chico cabello, ¿ah? De área a área. Imagínate ahí. Se tomaba uno de los chicos de Vinchucos. Cabezazo en el fondo para defender del Cuyote Leiva. Salió esa esférica. Va a reponer el rojo. Me gustaría saber el origen del nombre Los Vinchucos. Yo lo pregunté. Me hago la misma pregunta. Así como le pregunté. Vinchucos del Callejón. Del Callejón. Ahí a lo mejor el tablón virtual va a responder. Importante. Importante la pregunta y la respuesta para nuestros queridísimos amigos. Que están a través de tu canal Telefútbol. Luchando el balón en mitad de campo de juego. Ahora este galbalón más centralizado. La van a apelinarla muy bien a la media vuelta de Lucas González. Que vino a cooperar volanteando. Felipe, para los que puedan no estar familiarizados con los colores. Después me dice. ¿Quién es quién? Cuando se venía con todo Leandro. Ahí está Malhuenda. Lo bajaban. Sigue las acciones. Balonazo que quería sorprender al portero Alzaso Cabello. Pero algo dice el juez principal. Y ya cobraron. Sí, justamente hay un atole-tole como entre dos o tres jugadores. Tanto de Binchuca como los Miraflores. Por lo tanto, yo había esperado de que, como había dejado de seguir jugando. Pero luego, cuando uno de sus compañeros que quedó en el suelo retomó. Viene el segundo tiroquina para el cuadro de Miraflores. Pipe. Se alman las parejas en el área. Un zurdo va a sacar el centro al corazón del área. Anticipo. Era buena la leída de don César González. Pero no logra conectar de buena manera. Elevoza esférica. Y va a reponer desde el fondo los Binchucos. Don Omar. Que el equipo de los Binchucos va de rojo completo. Y el conjunto de Miraflores con negro y celeste. Ahí está. Ahí está. Entonces, seguimos viviendo esta liga comunal. Manuel Rodríguez. Y nosotros saludamos a Cultidron Pulverizaciones Aéreas. Con su dirección Los Espiros. Número 16. El Roble Yayay. Con su fueno de contacto. Son más 56988791178. Cultidron Pulverizaciones Aéreas. Oye, con esta iluminación felicitar a los encargados de la mantención. Y a la Municipalidad también. A la Municipalidad del Teutil. A su alcalde que ligerito puede llegar por acá. Porque. Qué lindo. Qué lindo cuando uno es papá. Sagrando la familia. Sagrando la familia. Sí, totalmente. Así que ya vamos a tratar de ver la posibilidad si conversamos con el alcalde para darle la buena noticia. Y felicitarlo por las luminarias. Es como que se estuviese jugando a las 3, 4 de la tarde. Pero con una temperatura grata. Puntito que sacaba la pelota para los binchucos. Ahora el saque de mano corresponde a Miraflores. Que ya lo hace efectivo. Con Alexi. Malhuenda bajaba la número 8 sin falta. Para recuperar la pelota del rojo a mitad de campo de juego. Se lucha la esférica. Combinando más arriba con Fabián González. Ahí está el capitán. Pelota luchada. Desde el fondo. El puntito. Muy bien desde el fondo Astorga. Ahora van saliendo los rojos. Ahí están los del callejón. Pelota más a la izquierda. Va a aparecer Lizardi. La marca Ferri. Alta. Era del número 6 que era Mauricio Manuenda. El anticipo desde el fondo de González. Saliendo con Alexis. Va Lonazo por la izquierda. Por ahí aparece Leandro. Sigue el número 10. Sigue Manuenda. Plota más arriba. Se van cruzando. Era el capitán. Yanti Pasáez. Cometía falta el número 23. Tiro libre. Más que peligroso Don Guillermo. Que va a corresponder al azul y al celeste y negro. De Miraflores de Montenegro. Sí, efectivamente. Era buena la entrada por la parte de Gornal. Que es el mismo que dijo la prima. Buena, buena, buena. Bueno, yo creo que entre Primo queda lo bueno. Pero creo que González, su capitán. Qué manera de entrar. Cómo se llevaba a su conservero. A su marcador. Pero ahí dijo. No. Pasa la pelota. Pero tú no. Ahí quedó. Pero muy bueno el arbitraje hasta el momento. Me ha gustado porque ha andado muy cerca de la jugada. Uno, dos, tres, cuatro. Alba de Miraflores directamente al arco. Y el portero Saso. Palo. Desde el fondo van sacando en calidad de emergencia. De pelota parada. De pelota parada. Estuvo cerca el conjunto de Miraflores. Cuando probaba nuevamente. Salió la esférica. Pero avisó. ¿En serio Don Guillermo? No, totalmente. Yo creo que ahí estaba nuevamente Cabello. ¿Por qué? Porque la pelota le dio ese piquecito. Ese botecito. Por eso fue tan peligroso. Y ahí estaba así. Muy, muy concentrado uno de los laterales. Para ver la posibilidad. Porque también había un delantero por parte de Miraflores. Creo que hubo una llegada tremenda. Tremenda, tremenda. Por parte del cuadro Miraflores. Y no se queda chico. No se queda chico. Los pinchucos. Porque verdaderamente estamos viendo un partido donde la rapidez, la habilidad, el talento y la velocidad es lo principal. Correr junto al balón. Solo vamos al restaurante Don Humberto Chamorro. Camino Piscicultura sin números al adiós Los Andes. A 20 minutos del control a aduanero. Camino que te lleva a la minería andina. Fono de reservas. El más 56, 9, 79, 67, 16, 83. Comida casera de primera. En restaurante Don Humberto Chamorro. Cuando hay problemas de presión con el balón. Ahí se acerca el árbitro. Sí, efectivamente. Ahí están viendo. Hay otro acá al costado. Pero no sabemos si cuenta con toda la garantía. Ah, pero parece ese pincho. Y nosotros tenemos otro. Sí, efectivamente. ¡Ah, ya! ¡Ya está! Ahí está el fútbol para Renoda. Nosotros estamos viviendo este primer tiempo. Para los primeros 30 minutos del primer campeonato nocturno Liga Comunal. Manuel Rodríguez. En este viernes 24 de noviembre. Estadio Municipal de Huertos Familiares. Acá en la región metropolitana. En el sector de Tiltil. La pelota a cargo de los bichucos. Y fácil llegar. Llegamos a la primera. Sí, justamente. Como una prima también. Llegó a la primera. A la primera llegada. Pero bueno. Bueno, así es la vida. ¿Por qué tuvo mellizos? Sí, justamente. Como vendaron lentes vía doble. Acá hubo una falta en mitad del campo de juego. Las acciones están paradas. Sigue el 0 a 0. En este resultado parcial. Oiga, Ángelo Pizarro. ¡Vámonos, Vinchucos! Está con un asado. Así que, bueno, también Sara Centeno. 138 personas que están viendo este partido acá en el Estadio Manuel Rodríguez. Perdón, en el Estadio Municipal de Huertos Familiares. Tenía unas ganas que se llamara así. Sí, Huertos Familiares de Tiltil. Muchas gracias, queridísimos amigos, por ser parte también de este equipo deportivo. Y así como ustedes están disfrutando del trabajo que le está llevando Telefutbol. ¡Ojo, el valor al área! Disculpa, don Guillermo. Se venía con todo a Miraflores. Pero ya va saliendo el pipa desde el fondo. La Liga Comunal es Manuel Rodríguez. Así es. Balón arriba del Polanca. Ahí estaba Núñez. Balón interesante para Don Aire en el área. Pero no llegaba a conectar con Leandro Paredes. Tocaba un central de Miraflores. Y va a ser el primer chero de canto, don Guillermo. Que va a corresponder a los Pinchucos. Así es, para los Pinchucos. El primer tiro de esquina. ¡Qué buena dupla! ¡Qué buena dupla entre Parea y Don Aire! Lo habíamos visto por el costado derecho. Ahora, ¡Pipe! Arriba la esférica. ¡Conexión a él! ¡Ya! En el área. Era interesante. Ganaban en el anticipo. Pero no logran conectar. Y el balón se va cerquita. Cerquita del pareteal superior, don Guillermo. Que defendía el portero Fabián Molina. Sigue efectivamente el número 18 por parte Sala. No le pudo darle la dirección. Probablemente le dio la potencia. Pero desgraciadamente no le dio la dirección para poder batir a él. Buen meta que cuenta Molina de Miraflores. Y como pasan los aviones. Han pasado como 10. Y don Guillermo me dice, y el avión, y el avión. ¡Y el avión! Desde el fondo va cerrando para el rojo. Era Basáez. Balonazo el capitán. Se pierde la esférica. Va a reponer en mitad de campo de juego. Mira, Flores de Montenegro. Y la única galería llenita. Completísima, oye. Ya que estamos saludando a todo ese público que está al frente de nosotros en la galería. Mandémosle un saludo al vecino del Pipe. A Chinito Paulo. Que debe estar apegado a su canal. Ahí viendo este tremendo partido. Para Chinito Paulo. Gran saludo para los muchachos. Canal Bigle. Para la vertita. Todos los muchachos. Y la buena onda. Productos de primera. Al Choro Jason. Pasando el aviso. Acá la pelota del conjunto de Miraflores. Se arrimaba Alan Casanova. Pero el portero, el Saso Cabello. No quería complicaciones. Sacó la pelota a don Guillermo. A un nuevo chero de canto que va a corresponder al Celeste Negro. Sí, efectivamente, ese tercero tiro de esquina para el cuadro de Miraflores. Pipe. Ahí viene la pelota de aire. Arriba la eferica. Balonazo. Cabezazo. Conexión aérea del rojo sacando el peligro. Pero el balón salió. Y va a ser un saque de manos para Miraflores. Y ejecutan. Balón que se pasaba. Y va reventando las acciones desde el fondo. Justin Basáez. Quieren ir a buscar a Lea. Ahí estaba Paredes. El anticipo de Guillermo Rodríguez. Balonazo. Que cae al área. Vamos a ver qué hacen. Balón que ya la tiene el Saso. Que va saliendo más largo y alto. El balón que va a ir al control de Lea. El número 11. Balón de Paredes. Conexión. Acá está Quietepa. Miracuera en el área. Y van sacando la pelota en calidad de urgencia. Pero no sale la eferica. Vamos a ver si van a sacar el centro. Más atrás el balón. Hay que salir para entrar, Don Guillermo. Van perdiendo la pelota. Y acá la van recuperando los rojos. El balón es de Núñez. Polánca y el balón más arriba. Sin destinatario. Ya la tiene Fabián Molina. Entre sus guantes. Me ha gustado. Me ha gustado el tipo de juego que tienen ambos equipos. Rapidísimo. Inclusive por ahí el número 10 por parte de Villanchuco. Vinchucos. Vinchuco. Villacura ahí. Ahí va nuevamente. No. No lo alcanzó a tocarlo. Ese paredes rapidísimo. No ha podido. No ha podido paredes. Pero quiere estar. Quiere estar ahí. En el marcador. En el tablón virtual Jacqueline Andrea González Miranda dice. Desde acá del rincón del guerrillero. Viendo a mis pinchucos. Desde acá le hace barra a mis hijos Jaime y Esteban. Alancidia González. Arriba los pinchucos. Está con una patota más o menos. No, impecable. Va a ver el fútbol amateur y acompañar a la familia. Así que se agradece también la buena onda. Acá va saliendo el rojo. Qué buena la pelotita del Pipa. Balonazo del número 13. El anticipo desde el fondo para Miraflores del Coyote Leiva. El Coyote Leiva. Vamos aprendiendo algunos jugadores de Don Guillermo. El Coyote. Pasa arriba el balón. Se van juntando con Luca González. Se están juntando los muchachos de Miraflores. Interesante balón de Alexi. Maluenda. Más arriba la esférica. Va a salir el capitán. Pero sabe que es Don Omar Don Guillermo. Jugada inhabilitada. Inhabilitada. Levanta el banderín. Don Marcelo Mechía. Ya va a ejecutar el fútbol. Desde el fondo. El rojo. Don Guillermo va fuerte el balón. Pero sin falta. Sí, totalmente. Totalmente. Es un partido muy bueno. No vamos a decir de guante blanco. Porque han tenido sus roces. Pero los roces normales. Porque es demasiado rápido el partido. Y a veces eso faculta o lleva a que se cometan estos pequeños errores o roces. Pero creo que estamos viendo un tremendo partido. Donde los chicos no dan por pérdida su pelota. Ahora hay momentos como que se pasan a llevar el medio campo. Con esos pases largos. De costado a costado. Que a mí me encantan. Esos tiros de media distancia. Que probablemente por ahí puede salir algo bueno. La pelota del rojo. Más arriba Clemente Becerra. Combinando más atrás con el puntito Ortega. Lo van a anticipar al número 4. Vamos a ver qué puede hacer Miraflores. Se rebalaba un jugador. Y bajaban también al dorsal número 4. Matías Artoga al puntito. Tiro libre para el rojo. Para los muchachos del callejón. Mira, si recordamos y echamos la cinta. Para atrás. Yo creo que es el primer FAO que he visto. Que verdaderamente. Porque los otros. Los roces normales dentro del partido. La rapidez del partido. Pero FAO así como este. Yo creo que es el primero. Arriba la esférica. Cabezazo de César González. Hasta de Belloto Sur. Están apoyando a los vinchucos. Mira qué hermoso. Un gran saludo para mi tierra. Belloto Sur. Belloto Norte. Belloto Centro. Nuestra comuna de Quilpuesca. En Alvigle. La Sachupaya. Donde vive nuestro director. Sus padres. Un gran saludo para el papá. Se va complicando en el fondo González. Para Miraflores. El anticipo era de Donaire. Sacando la esférica. Pero la recupera Paul Núñez. Para los rojos. Perdía la pelota Polanca. Y se puede venir la remetida de Miraflores. A cargo del número 12. Acá está Casanova. Vamos mirando más al medio. Sigue Alan perdiendo la esférica. Recupera a los muchachos del callejón. Y se puede venir la remetida de Lea. Balón más arriba. Se va juntando con el 18. Que era Salas. Arriba esa esférica. Balón desde fuera del área. La probadita. Pero va a reponer Miraflores. Desde el fondo. Quieren puro ganar en la Copa de Plata, Don Guillem. No, nada más. Y así, así lo estamos viendo. Porque verdaderamente. Así como disfrutamos. Nosotros como le estamos llevando. Esta transmisión es cierto. No pasan par de segundos. Que pasan la mitad de cancha. Llegan al área grande. Área chica. Ambos. Ambos equipos. Y están ahí. Creo que ha sido extraordinario. Amigos, todo de Telefútbol. 100% de materia. Disfrutemos juntos. Terminan los primeros 30 minutos de este cotejo. Copa final de Plata. Primer campeonato nocturno de la Liga Comunal. Manuel Rodríguez. A descansar los rojos del Callejón. Los Pinchuncos. Y también a descansar Miraflores. 0 a 0 el resultado. Repartiendo puntos, Don Guillermo. Hasta el momento habrían penales. Nos quedamos con los comentarios de nuestro comentarito oficial. Don Guillermo Terremotín Fernández. Para este 0 a 0 momentáneo. No me gustaría. No me gustaría llegar a los penales porque los odio a los penales, de verdad. Es un partido tremendo. Un partido donde hemos visto el talento. Hemos visto la rapidez. La habilidad. Hemos visto a los dos porteros. Creo, creo que es un partido donde aquí no se hay tregua. Aquí no hay. No hubo estudio. Porque creo que se conocen bastante. Creo que la hinchada de ambos equipos están disfrutando con lo que están haciendo los primeros actores que son los jugadores. Pero creo, creo que estamos viendo un tremendo partido donde, ¿para qué vamos a decir que Los Pinchucos o Miraflores tuvo las mejores oportunidades? No. Ha sido un partido parejo con llegada más peligrosa. Sí, por supuesto que sí. 3-4 por parte de Miraflores. Donde Cabello el botecito le ha dado y ha tenido tres tiros de esquina por parte de Miraflores. Así que, amigo mío, a disfrutar de este segundo tiempo. Vamos a ver la actitud de ambos equipos. Vamos a ver qué se conversa el director técnico con sus muchachos para ver qué pasa en el segundo tiempo. Ya estamos para poder vivir este segundo tiempo, muchachos. Sí, efectivamente, señor director. Ahí vamos a ver la actitud de ambos cuadros. Ya que el primero fue tremendo, tremendo, rapidísimo. Y esperemos, esperemos que el segundo tiempo de igual forma. Ojalá no se llegue a los penales porque soy enemigo número uno de los penales. Si hay que perder, perdamos en cancha. Si hay que ganar, ganemos en cancha. Pero no nos vamos a los tiros penales porque este partido es tremendo para defenderlo por los 12 pasos. No creen ustedes, es buenísimo, buenísimo partido. Y vamos a ver, pues, vamos a ver la actitud de ambos cuadros. Esa energía, esa rapidez, ese talento que hemos estado viendo. Y esa habilidad por parte de los delanteros de ambos equipos. Ahí está el señor Zúñiga avisando. Se lleva el pito a su boca para... Pipe, el micrófono es tuyo. Amigos todos, amigos todos del fútbol 100% amateur, disfrutemos juntos. Ya empieza a rodar la pelotita en este segundo tiempo. Primer campeonato nocturno de la Liga Comunal. Manuel Rodríguez, Copa de Plata, gran final, partido único. Hay cambio en los 12 equipos, Pipe. 0-0. Sí. Por favor, le doy yo los cambios de la escuadra roja de los pinchucos. Hay dos cambios. Ingresó el dorsal número 2, que es Diego Salas. Abandonó el campo de juego, Matías Astorga, con la dorsal número 4. Ingresó el número 22, que es el señor... Perdón, ingresó el número 7, que es el señor Maximiliano Barraza. Y salió su delantero, 22, Camilo Donaire. Así es. Y en el cuadro, mira, Flore, un solo cambio. Salió el número 5, Sigur González. Y entra el número 3, Jairo González. 0-0 el resultado. En esta final, segundo tiempo que comienza ya. La pantalla de Telefútbol, viernes 24 de noviembre, en el Estadio Municipal de Huertos Familiares. La cualidad de Tiltí, la región metropolitana. Sigue Núñez. Palomas arriba, va a probar desde afuera del área. ¡Ya! Era el día Paredes. Quería pillar al portero Fabián Molina, pero al balón salió alto, don Guillermo. Primeras aproximaciones del rojo. Sí, me gustó, me gustó la actitud de este chico Paredes. Lo habíamos visto en el primer tiempo muy rapidísimo. Inclusive por ahí había buscado una dupla muy buena a Donaire. Pero salió, en cambio, entró el chico Sala. Tiro media distancia. Tiro media distancia que son muy peligrosos porque son totalmente sorpresivos. Saque de mano que ya lo ejecuta. Muchacho del callejón. La esférica en ofensiva. Y se arremete. El centro va a venir al área. Le van sacando desde el fondo Miraflores. Por acá Núñez. Balón al área. Sigue la esférica. Qué oportunidad. No se pudo dar, no se pudo perfilar de buena manera. Era el recién ingresado Maxibiliano Barraza. Va a remoner Miraflores desde el fondo. Era buena, era buena la llegada por los chicos Pinchucos. ¿Por qué? Primeramente por el costado izquierdo. Entró su puntero izquierdo por allá. Lejísimo. Luego, en el medio campo no había ninguno de sus compañeros. Pero por el costado derecho aparece Barraza en dos oportunidades. En ninguna de las dos le pudo dar. Balón del conjunto rojo. Ojo, ojo. En el área. Segundo palón. Y el uf, 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 que cae de la galera. Estuvo cerca, estuvo cerca los Pinchucos. De abrir el marcador, entraba al área. El número 10, Kitty Pai, estaba Millacura. Estuvo cerca el conjunto del Callejo. Sí, efectivamente. Muy buena entrada por parte de este chico. Buscando ahí, sacó su... Se llevó en velocidad. Ahí está el número 18. Ojo de nuevo. De fuera. Quería probar. Como en la primera era Gonzalo Salas y Cari Palo. Estuvo cerca en esa arremetida. Ahora de fuera del área, don Guillermo. Sí, efectivamente. Yo creo que es muy buena la alternativa de este chico Salas. Porque vio a su compañero. Tomó la pelota de primera. Ahí. Media distancia. Entretenido este Cotejo. El 0 a 0. Que sigue en el placar. Pero vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Ataca el rojo del Callejón. Vamos a ver si tienen algo preparado. El balonazo va a ir arriba de Barraza. Pero salía el portero Fabián Molina. Y va saliendo de juego con pelota dominada. Mira, mira, Flores. Sigue el mismo dinamismo, don Guillermo. Todo rápido. Totalmente, totalmente rápido. Un dinamismo. Y qué buena jugada es el 2-1. Entre el 18 y Barraza. Extraordinario. Pero Barraza buscando a su compañero. Ahí va. Mira, Flores, Pipe. Ojo que sigue el centro. Balón en la línea de fondo. Pero se escapó la esférica. Había salido ya. Había salido ya. Y va a ser un saque de fondo que va a corresponder a los muchachos rojos del Callejón. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Qué tremendo partido estamos viendo. Qué tremendo espectáculo deportivo. Estamos llevándolo a ustedes, queridísimos amigos. No solamente acá, en Tintil. Sino que para toda la quinta región. Para nuestro país. Y para el mundo completo. La pelota a Núñez. Se le escapaba la esférica a Polanca. Mira, Flores. Por acá aparece Casanova. Le cometían falta a Alan. El dorsal número 12 de Miraflores. Tiro libre. Tiro libre. Más que peligroso. Para el conjunto de Montenegro. Cómo cuidó la pelota Casanova. La cuidó con su costado derecho. Ahí su patita. Pero ahí aparece este chico número 8, Núñez. Para cometer el foul. Lo cuidó como cuida Julio Coge. El churrasco cuando está ahí. No. Hebrao. Sus canes. Hebrao, el productor. No hablemos de completo ya. Mañana vamos a estar con equipo completo. Arriba venir el centro del Coyote. Le iba. Primer palo. Pelota traicionera. La van sacando desde el fondo. Pero sigue la carga del conjunto de Miraflores. Vamos a ver si se da la media vuelta. Para jugar Casanova. Quería juntarse con el Coyote. Van perdiendo la esférica. Y se puede venir a contra del conjunto del Callejón. A cargo de Pizarro. Ahí está el Pipa. Balón para la derecha. Para Barraza. Me metieron. Balón. Salía el portero. Salía el portero Molina. Con una mano. Dijo que hay tranquilidad en el fondo de Miraflores. Qué tremenda. Qué tremenda. Llegaba por el costado derecho de este chico Barraza. Buena aporte hasta el momento ha sido en este segundo tiempo. Y ahí aparece el número 18. Pero no le pudo darle sala. Para poder ver la posibilidad de abrir el marcador. En Núñez. Balonazo arriba. El complemento desde el fondo de Guillermo Rodríguez. Saliendo por la derecha. Conjunto de Miraflores. Con pelota abierta de Alexis. Malvenda. La quieren bajar. Y van juntándose con Casanova. En el ataque Miraflores. Línea de fondo. Lo va a marcar Núñez. Va ganando la pelota. La pelota que no sale. Tiro libre. Tiro libre. Bajaban al dorsal número 8. Tiro libre. Para los vinchucos. Sí. No tenía para aquel día el número 12. Buen jugador por parte de Casanova. Pero desgraciadamente se dejó llevar por ese nerviosismo. Como su marcador lo había quitado el balón. Pero ese es foul. Totalmente. Sí. Tiene que salir el gol. Porque está nervioso. Yaguin González. Alíbe. Me imagino. Se preparó un cambio en el conjunto de Miraflores. Va a ingresar dorsal número 15. Milovan Malhuenda. Vamos a ver quién es el jugador. ¿Qué sale? Ya no tiene uña ya. Está nervioso. Oye, está nervioso. Como viernes por la noche. No te comí la uña. El anticipo bueno. Era del Coyote Leiva. A barrerse. Sigue Miraflores en el ataque. Ojo que van a probar desde afuera. Era interesante la media vuelta de Luca González. Que no logra ejecutar de buena manera. Y para las acciones, don Guillermo, jugador afectado del conjunto de Miraflores. Sí, efectivamente, cerquita y nosotros unos 8, 10 metros ahí en una trancada donde salió perjudicado el jugador. Es que desgraciadamente cuando le fue a pegar esa trancada, lo pilló en el aire con el pie derecho me parece que es. Y ahí lo están asistiendo al jugador para ver si retoma el partido. Ver la posibilidad, ojalá no sea nada grave. Al que pillaron una vez en el aire, Felipe, fue un delantero bien habilidoso, zurdito. Y claro que despertó en el hospital. Ah, verdad, sí me acuerdo. Hace como el año 70. Claro, quiso hacer una palomita. Ah, bueno. Se retiró el número 9, capitán, por parte del equipo de Miraflores. Se ingresa el número 15, Malhuenda. Seguimos con los nervios apretados. Algunos se comen las uñas. Vivimos la liga comunal, Manuel Rodríguez. Ya está verticalmente este chico Leiva. Ya está. ¡Firme! ¡Mira cómo pasó! Ojo, se viene el ataque del conjunto rojo del callejón. Balón al área. La van sacando de emergencia. Era Pedro Ortega. Balón al piso de Núñez. Paul. El balonazo de fuera del área. La van conectando más arriba con Gonzalo Salas. Se quiere meter en el área. Peligro de gol. Estuvo cerca. Estuvo cerca la media vuelta del Pipa de Carlos Pizarro. Estuvo cerca el número 13 de los rojos. Qué buena media vuelta. Qué tremendo partido. Qué media vuelta un jugador extraordinario. Eso es. Eso es talento. Eso es inteligencia. Eso es la chispeza del jugador para poder ver la posibilidad. Si le va a abrir el marcador. Ustedes lo vieron, queridísimos amigos. Dos o tres jugadores. Ahí aparece el número 18. Sala. Que es un tremendo jugador. Y de media vuelta. Pero ahí está. Las tenazas. ¿De quién? Del gran meta. Por parte del cuadro. De Miraflores. Hasta de Maipú nos ven. El Gabriel Castillo. Ya se están pasando el dato, muchachos. Eso. Un saludo a Maipú. Al frente de la esférica Milobán. Va a sacar un tiro libre. Sasso que daba rebotes. Pero justo la fueron a custodiar. Saque de manos en faceta ofensiva para Miraflores. Ojo con Cabello. Sin perjuicio. Sin perjuicio que la pelota a veces le da el bote. Antes que pique. Le llega a sus tenazas. Pero ahí como que le faltó un poquitito de... Esas pelotas se le llaman arquero rebotero. Con mucho respeto para este chico Cabello. Ojo que buena la pisada Alexis. Malhuenda. Pero cometían falta. Tiro libre. Que va a corresponder a los rojos del callejón. Sí, efectivamente. Buena jugada. Llegada por parte del cuadro Miraflores. Pero ahí pasó a llevar esa tremenda pique que pasó. Y es la velocidad. Es la rapidez. El dinamismo de este compromiso. Donde a veces les pasa esta cuenta. Se preparan dos cambios. El conjunto del callejón. Los rojos. Va a ingresar el número 21. Ricardo Barca. Y también va a ser ejecución del número 25. Jorge Cruz. Vamos a ver cuáles son los jugadores que salen. Tiro libre. Tiro libre. Mitad de campo de juego. Que va a ejecutar Miraflores. En cuantos callejones estarán viendo este partido. Los saludamos a todos. En lo inmediato. 174 personas. Un abrazo a la distancia. A todo eso. A esos seguidores. A esos amigos. De los callejones. Oye, si ganan los vinchudos. Van a ver pan amasado gratis. En el rincón del guerrillo. Con chicharrones. Con chicharrones. Como estás diciendo. Acá se va a venir el doble cambio. Van a hacer tres cambios al parecer. Vamos a ver. Se prepara el dorsal número 25. Al dorsal número 21. Va a salir el número 10. Va a salir Millacura. Sale también el número 18. Gonzalo Salas. Y también se va a ir el dorsal número 3. Que es el señor Rubén Lizardi. El lateral izquierdo. De conjunto rojo. Y va a ingresar el número 9. También que es Alexander Retamal. Qué buena información. Tomando en cuenta que no está Michael Julio Cojo. Un gran saludo para Julito. Un gran saludo para Julito. Sabemos que debe estar apegadito ahí a Telefútbol. Un abrazo a la distancia amigos. Y tenga muy buenas noches. Tiro libre para Miraflores. Ya lo hace la ejecución. Rodríguez. Balonazo al área. Peligrosa la media vuelta del Celeste y Negro. Y no, no, no. No pueden. No pueden. Y ahora, 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 ejecutan. Penal. Y es un penal. Uh. Es un penal. Van a hablar con el árbitro. Sí, es un penal. Van a hablar con el asistente. Que no se dio. Se va a asesorar el principal Ignacio Zúñiga. Se va a asesorar con su asistente número 2. Que es Don Maximiliano Monzón. No, 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 no. Ahí, mire, qué bueno. Qué bueno es el trabajo en esta guaterna referir. Porque queda todo claro. Y va a reponer el fútbol desde el fondo. Los rojos del callejo. Sí, fue clarito Don Guillermo. Le dijo, viste penal. No, anda la viste, dijo. Por supuesto que sí. El comentario lo había dicho. Cierto. Habían 8, 6 piernas ahí. Pero, desgraciadamente, cayó solo el jugador por parte de Miraflores. Ojo, el ataque. Era de retamar justo. Se cruzaba un alma celeste y negra. Balón al sintético. Falta. Que va a ejecutar Miraflores. Con el respeto que se merece el director técnico de los Villacu. Porque, verdaderamente, el número 18, Sala, estaba jugando muy bien. Inclusive, se estaba complementando muy bien con el chico Barrasa. Y sacarlo, bueno, eso es, digamos, a veces, los riesgos que corren los directores técnicos con el respeto que se merecen. La pelota luchada en mitad de campo de juego. Bajaban a Paul Núñez. Polanca. Tiro libre para los Vinchucos. Vinchucos. Es un tiro libre. Minimarket Zapirón con su local detrás del Hospital de San Felipe. Las mejores ofertas, productos y atención. En Minimarket Zapirón, cuando en este minuto está también con los nervios del mundo, se contagió. Juan Tapia. Eso, gran saludo para el Luis Miguel del Valle de la Concagua. Gran saludo. El hombre de los ojos hermosos por ahí, dicen. Ah, no sé, ahí usted tiene que ver. Ahí el balón arriba, ahí va a conectar Diego Salas. El balón que sigue con peligro. Defiende, mira, Flores, se escapa la esférica. Saque, saque de manos en faceta ofensiva para los rojos del callejón. Sí, señor. Ahí ya está el lanzamiento. Arriba el balón. La van sacando. Ricardo Barca que se cruzaba. El dorsal número 21 para los rojos. Sigue luchando. Vamos a ver qué tienen preparado. Pasar atrás con Mirando González. Ahí acá aparece Núñez. La marca del número 6, que era Mauricio Maluenda. Balón al área y salía el portero Molina. Estuvo rapidito de piernas el guardatubo de Miraflores. Y va saliendo por el lado derecho, Don Guillermo. Buena llegada por parte de los chicos. Pero creo, creo que ha sido un partido parejo. No se han dado treguas. Y aquí los porteros son los que están pasando juntos con la llegada de ambos delanteros de los dos equipos. Está faltando el gol. Ojo, van a probar desde afuera. Y el uf, 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 que cae de la galera. Era impresionante. Era bonito. La probadita de afuera del club de Miraflores. Pero estuvo bien el sasso cabello para mandar a la pelota a un nuevo chero de canto. Qué tremendo tiro de media distancia. Qué tremendo. Supresivo totalmente. Pero ahí estaba el arquero cabello para el tiro esquina que es el cuarto pipe. Se dan a las parejas en el área. Al cero a cero que todavía está en el placar. Se va a ir cerrado este tiro córner de un zurdo en el área. Salió bien camino el sasso cabello. Que va saliendo rápidamente el número uno de los rojos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí están las tenazas de este chico cabello para trampar. Ese balón que habían todos, tres jugadores por parte del cuadro Miraflores. Para el cabezazo, hermano. Ortega. Está metiendo una falta al dorsal número 14, Pedro. Tiro libre para los rojos del Callejón. Que se van a entusiasmar en esta pelota parada, don Guillermo. Yo creo, te lo digo sinceramente. Ojalá no sea así. Ojalá sea un gol maravilloso para el partido que estamos viendo. Pero los últimos minutos, queridísimos amigos, si no es un error de alguno de los porteros, si no es un error de alguno de los defensas, puede que se abra el marcador. Buena distancia para probar. Solamente una persona en barrera para Miraflores. Ahí en buscar a su compañero. Minuto casi ya 17, segundo tiempo. Vamos a ver qué hacen los rojos del Callejón en el área. Va sacando la pelota en calidad de emergencia desde el fondo. Miraflores. Pelota que no quería que se le fuera a Pedro. Pero Ortega se fue a la esférica. Saque de manos que ya ejecuta el rojo. Qué emotiva. Abarca. Alón. No lograba conectar. Y va a reponer Miraflores desde el fondo. Nosotros se lo vamos a Cultidron. Pulverizaciones aéreas. Con su dirección los espinos número 16. El Roble Yayay. Su fono de contacto. El más 56, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 9, 11, 78. Cultidron. Pulverizaciones aéreas. Sí, efectivamente. A tres dedos este chico. Se puede venir ataque de Miraflores. Bueno, es el anticipo del central Clemente Becerra. Saque de manos. Los celestes y negros que ya ejecutan. Casanova. Lo va a marcar muy bien. Desde el fondo y saliendo Salas. Balón arriba. Buscar a Lea. La media vuelta de Paredes. Complementación del Coyote. Sí. Que la sacó. Se le escapó. Salió la pelota del número 4. Reposición manual para los rojos del callejón. Sí, se le iba a escapar a Leiva. Una buena jugada por el costado derecho. Donde estamos nosotros con nuestro equipo de transmisión. Pero desgraciadamente, Leiva ya había salido. Y ahí saque de costado, Pipe. Y ahora ejecuta Diego Salas. Combinando más arriba. Se puede dar la media vuelta Maximiliano Barraza. Sigue el número 7. Salió esa pelota. Se cruzaba un celeste. Ya ejecutan el saque de manos en el área. Lo van a anticipar en el fondo Guillermo Rodríguez. Salió esa balona. Buen aporte este chico Barraza. Que el segundo tiempo. Rapidísimo. Muy comprensivo. Lo que no entiendo el cambio de este chico número 18. Sala. Que se... Muy bien. Ojo. En el área. Los rojos. Uy. El centro atrás. El centro atrás. Que no lograba conectar un alma. De los del callejón. Aviso a fondo, Don Guillermo. Sí, efectivamente. No sé qué verdaderamente quiso hacer el delantero por parte del cuadro. Vinchucos. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía que a él le pegar? Por último, pégale el puntazo. Pero trató de pornerle la pelota. Claro que está caído en el suelo. Cierto que sí. Pero dele. La dirección no le pudo darle. Le quedó incómoda retamala ahí a Alexander. Totalmente. Van saliendo desde el fondo con pelota dominada. Abriendo para la derecha con Salas. Qué buena es la pasada del número 2. Vamos mirando más arriba. Barraza. Balón de Malhuenda. Cabezazo en el fondo la va sacando. Los saqueros de Miraflores. Entretenido Cotejo en este primer campeonato nocturno. Liga Comunal. Manuel Rodríguez. Copa de Plata. Final única. Balón al área. Vamos a ver si va a cuidar la pelota Rodríguez. Ya la tiene Molina. Fabián que va a salir el guardatubo de Miraflores. Sí, efectivamente. Ahí lo tuvo Molina en un pique barraza buscando ver la posibilidad de abrir el marcador. Y acá justamente va Miraflores. Acá una falta. Número 17. Cometían Clemente Becerra. Y Tarjeta Amarilla se ganó el central. El conjunto rojo. Primera Tarjeta Amarilla. Justamente en el segundo tiempo rociando mismo. Sí, efectivamente. Por eso lo decía yo. Si los roces que hubieron en el primer tiempo no fueron, digamos, por ser faul, faul, no. Es la rapidez que a veces le pasa la cuenta y vienen estos roces. Pero han habido este tercero. Llevo contado. Faul, verdaderamente faul. Ahí Tarjeta Amarilla para su central que es este chico Becerra. Ah, peligroso tiro libre para el cuadro de Pinchucos. Se prepara un zurdo para ejecutar para Miraflores. Van a armar la barrera los rojos del callejón. 0-0 en este segundo tiempo. En estos segundos 30 minutos. Posibilidad para Miraflores. Como decían en un programa, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Instrucciones del principal Ignacio Zúñiga. Está perfilado para la barrera. Para el pie izquierdo. Sí, vamos a ver si hace un golazo. Vamos a ver cómo defiende los rojos del callejón. Vamos a ver a Becerra. Conecta, mira, Flores. Balón alto. Balón desviado. Y va a reponer desde el fondo el rojo. Bueno, era bueno, queridísimos amigos. Pero, desgraciadamente, no sé, ¿qué quiso hacer? Fue a dar a granizo para allá. Para allá, güey. Ahora hay que esperar a que llegue el balón. Creo que viene caminando. O sea, viene un bus de lampa para acá. No, no. No, pero de todo para arriba. Polpaico. Polpaico. Va saliendo desde el fondo los rojos. 0-0 el marcador todavía. Lo subimos tan arriba que se cayó. Se rebaló. Qué buena la pisadita de Polanca. Ahí sigue Núñez. Combinando con Alexander re tamal. Era muy bien lo que hizo este chico Barraza. Porque verdaderamente, y le nombró, lo apuntó. Era el otro costado. No a mí porque estaba en posición prohibida. Excelente. Excelente. Esa jugada, uno y dos, buscando a sus compañeros. Fútbol puro. Eso. Fútbol puro. Y que lo estamos viendo en el primer campeonato nocturno de la Liga Comunal, Manuel Rodríguez. Líndese. Y ojo que se viene el ataque de los del Callejón. En el anticipo me viene el zaguero Guillermo Rodrigo para Miraflores. Balonazo arriba, sin destinatario. Balón va a corresponder. Responder a Sazón Cabello. A salir rápido desde el fondo. Está preguntando Julio Coch si hace falta un guardia de seguridad. Dígale que mande a su amigo ahí para tocarlo, por favor. Un gran saludo a los muchachos también ahí. De todo es cancha también. Los muchachos que albergan el fútbol amatera y la quinta región también. Colegas. Con el balón en el rojo del Callejón. Cero a cero. La pisadita muy buena. De Iba Raza. Está en la pelota arriba. La va sacando de emergencia el Coyote Leiva. Para Miraflores. Que ya ni la buscará arriba. Pero no pasa Mayores. Con el balón en el rojo. Van a probar. Se cruzaba un arma de Miraflores. Balonazo largo. Justamente de Leiva. El paladar futbolístico, don Guillermo, de esta escuadra es jugar definitivamente rápido, rápido. Totalmente, totalmente. Yo creo que aquí lo único que está faltando. Imagínate si llegase por cualquiera de ambos costados. Ojo, ojo a la pelota en el área. Qué buena la pelota de Paul. Querían arremeterse con el Lía Paredes. Pero se cruzaba en el fundro. Pedro Ortega lo fue a secundar el portero Fabián Molina. Y va a ser un nuevo chero de canto. Y va a corresponder al rojo del Callejo. Número dos, Pipe. Ahí viene el tiro libre. Creo que lo anda buscando Paredes. Arriba la esférica. Van sacando el balón. Desde el fondo Miraflores. Defienden bien las dos escuadras, don Guillermo. No, totalmente. Muy bien concentrado. Es un partido, pero de concentración. Estoy nervioso yo. Estoy nervioso nuestro director allá. Además que ya... Parecen esas micros que vienen de Volpaico para acá. Claro. Te herida más que el espejo de micro. Pero está el piso de Ricardo Barca. Salió esa esférica. Va a pelearle el número 21 en este segundo tiempo. Final única. Esta copa de plata. Y de fondo, don Omar, tendremos la copa de oro. Uy, ambas copas, don Guillermo. Y es un clásico, ojo. Hermosas copas. Líndice. Sí. Creo que son del porte del comentarista. Sí. Mira, 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 los vinchucos. Mira. Eso, qué buena la pelota. Combinando de primera con Retamar. Arriba la pelota de Alexis Malwenda. A buscar a sus delanteros. Ganando la pulseada Ortega desde el fondo. Lo van a presionar alto al número 14. El arte de atacar y el arte de defender, don Guillermo. Así es, pues. Así es. En esta hora maestra como es el fútbol. Y los primeros actores son los jugadores. Ahí, pues. Ahí hay dos artes. El arte de marcar. El arte de la chispeza. La picardía del delantero. Pero hay un jugador de los vinchucos caídos. Pero fue justamente en esa jugada que hubo allá. A donde se juntaron tres, cuatro jugadores. Seis piernas. Ocho piernas ahí. Y el balón por acá. Mitad de cancha. El conjunto del Miramí, el Miraflores de Montenegro. Tiene cuatro jugadores. Dos por expulsión de cuatro fechas. Alexander González y Daniel Miyacura. Un jugador con lesión que es Osmar Esteñalo. Y trabajando Mario Núñez. Que no puede venir. Así que un gran saludo. Le mandamos también a don Mario. Que debe estar ahí. Desde la PEGIR. Así que. Y el conjunto del Callejón con dotación completa, don Guillermo. Totalmente, totalmente. Y acá se viene Salas. Balón del número dos. Que no se podía escuchar justamente don Guillermo. Se gozaba una buena ofensiva de los rojos. Sí, totalmente. Era buena la oportunidad. Pero desgraciadamente. En ese nerviosismo. En esa gana de no cometer horror. Le pegó con el pie izquierdo. Tocando un toquecito largo. Saque de mano para Miraflores. Ya se viene el gol. Así como ya viene la feria laboral de la Municipalidad de Tiltila. Ahí nos están informando ahí en el tono. Mira, aquí está muy bien. Qué hermoso. El martes 28. Desde las 10 hasta las 1 y media de la tarde. Ahí voy a dar una vuelta. Sí, voy a cachulear en la mañana. Mucho éxito. Mucho éxito. Y bastante público. Acá va a ser un chilo descanto. Va a ser un córner. Pero el conjunto de Miraflores. Número 5. Se alman las parejas en el área. Ordena todo el sasocabello. Al número 1 de los rojos del Callejón. Arriba la esférica. Balón que queda en el área. La va sacando de emergencia Alexander Retamal. Se va arriba Ortega. Cometía falta. Y ahora sí que le sacan cartulina a María. Número 14. Al lateral del conjunto de Miraflores. Ortega. Me acordé de Palito Ortega. El refuerzo de Algarrobo. Que sale campeón de la quinta región. El seleccionado Algarrobo. Un gran saludo a los algarrovinos. Yo me acordé de Orteguita. El jugador argentino. Ah, también. Uno se acuerda. Sí. El cantante. Y el jugador. Sí. Van a hidratarse algunos de los jugadores. Ya está. El balón. Que se va a ejecutar desde el campo. Juego de los rojos del Callejón. Cero a cero. Mario Núñez no está. Lo están echando de menos aquí en el tablón. Ah, sí. Mario Núñez. Un gran saludo a Mario. Arriba el balón. Al área de Miraflores. Cabezazo. Sigue el balón. En el área de Miraflores atacan los del Callejón. Va a salir a custodiar Rodríguez. Vamos a ver qué pasa. Salió esa esférica. Y va a reponer Miraflores de Montenegro. Desde el fondo. Es increíble la oportunidad. Primero ahí ha sido por parte de Miraflores. Ahora por parte de los Bichuncos. Hoy está que arde este partido. Queridísimo, director. Le pasamos cambiando. No. Binchucos. Binchucos. Totalmente. Con N. Binchucos. Binchucos. El anticipo de Salas. Se van juntando con Barraza. El número 7 que entró de buena manera, don Guillermo, en este segundo tiempo. Los rojos. No, totalmente. Muy, muy buen aporte. Pero desgraciadamente, creo, creo que le hace falta a su compañero ahí, el número 18, que lo cambiaron, que era este chico Sala. Una oportunidad ahí para un cabezazo. Tiro libre para el conjunto del Callejón. Se van a atacar de pelota parada. Va a ser una pelota parada. El restaurante donde Humberto Chamorro, camino de piscicultura sin números, Saladío, Los Andes, a 20 minutos del control aduanero. Camino que te lleva a la minería andina. Fono de reservas. El más 56, 979, 67, 16, 83. Comida casera de primera en el restaurante donde Humberto Chamorro. Posibilidad para los rojos. Posibilidad para los Binchucos. Fútbol Club. Los rojos. Del Callejón. Felizmente ya en posición horizontal, está el número 12, este chico Casanoa, rapidísimo. Posteriormente, Barraza también ahí a la espera, ahí. Un poquito más afuera, más o menos la distancia, el punto penal, queridísimos amigos. Frente a la esférica, el capitán Justin Basáez. Dos muchachos en la barrera de Miraflores. La pelota la pide, los jugadores rojos en el segundo palo. Vamos a ver qué hace el capitán Basáez. Arriba ese balón, salía el portero, un manotazo del fondo de Fabián Molina. Y cuando amigos todos, amigos todos del fútbol, 100% mater, termina Teco Teco. 0-0 el resultado final. Nos vamos a lanzamientos de penales para conocer el campeón de esta Copa de Plata, final única de la Liga Comunal, Manuel Rodríguez. Créeme, Pipe, que en ese tiro libre, una de las manitos de este chico Molina sacó justo cuando aparecía Barraza para el cabezazo. ¡Ey! Hacen un gol extraordinario, buen partido, extraordinario. Creo, creo que hemos visto, queridísimos amigos, un tremendo partido. Felicitaciones por ambos cuadros porque cuentan en su fila talento, inteligencia, velocidad, rapidez, buenos porteros, muy bien concentrados. Acá hubo un momento que se pasó el medio campo, pero medio campo en base a los saques largos, a esa rapidez que cuentan ambos el ancho. Y yo lo había dicho, ojalá, ojalá, para cualquiera de los dos, qué lindo hubiese sido al ganar en cancha. Porque desgraciadamente, en un par de segundos, ya se me da por los nervios, porque le pegué Mara la pelota, o me la tojó el arquero. Creo que se va a perder una buena oportunidad. Pero, el reglamento y los torneos son así. Tiene que haber un solo ganador y tienes que hacer a través de los 12 pasos. Optimiza Muebles, expertos a tu medida. Diseñamos junto a nuestros clientes con los mejores materiales del país. Síguenos en nuestro Instagram, en arroba optimiza-muebles. Optimiza Muebles, expertos a tu medida. Solo vamos a minimar que Zapirón, con su local detrás del Hospital de San Felipe, las mejores ofertas, productos y atención en minimar que Zapirón. Saludamos a Cultidron Pulverizaciones Aéreas, con su dirección Los Espinos, número 16, El Roble. Y allí hay, página web www.cultidron.cl, el correo electrónico cultidron.com y su fono de contacto, más 569-8879-1178. Cultidron Pulverizaciones Aéreas. Vamos a acomodar todo, porque se viene la tanda de lanzamientos penales, muchachos. Sí, efectivamente, es un partido bueno, un partido entretenido, donde lo hayamos dicho en los comentarios, el cuadro de los vinchucos, por supuesto. Vinchucos. Barraza, el número 7, un buen elemento. Después entró el número 9, un retamar extraordinario. Y para qué decir este chico que anduvo buscando el gol, que era Paredes. Creo que Pizarro también por ahí lo tuvo. Becerra, el único, tarjeta amarilla. Y, por supuesto, también Ortega, también tarjeta amarilla. Un partido bueno, un partido guantes blanco, donde los roces normales pudieron 3, 4 fouls. Por acá, por algo se ganaron las tarjetas amarillas. Pero creo, creo que fue un tremendo partido. Y ahí vamos a ver, pues, vamos a ver a Molina defendiendo los 3 palos por parte de Miraflores. Y Barraza, que fue un buen elemento en el cuadro de los vinchucos. Justamente, frente a la esférica, el número 7, Maximiliano Barraza, que entró en este segundo tiempo. Va a atajar en el conjunto de Miraflores, Fabián Morena. Vamos a ver si ejecuta de buena manera Barraza. Penales, va a ejecutar. Gol. Y gol de Barraza. Ejecuta de buena manera el conjunto del Callejón Los Rojos. Es el primero, es el primero para los vinchuncos. No, muy bien tirado, muy bien tirado al costado izquierdo por parte de Molina. Potente, fuerte, que desgraciadamente el portero de Molina se fue al otro costado. Y ahí se nos viene el cuadro Miraflores. Es el número 4. Frente a la esférica, el Coyuti Leyva. Ahí está José. Para el conjunto de Miraflores. Va a atajar Cabello. Vamos a ver qué hace Sazón. Frente a la esférica, el número 4 José, el Coyuti Leyva. Va a ejecutar. Pegó, gol. Y gol de Miraflores. Ejecutó de buena manera José el Coyuti Leyva. 1 a 1 el marcador. El marcador actual. Sí, efectivamente. 1 a 1 el marcador. Muy bien tirado. Fuerte, potente ahí. Al costado izquierdo por parte de Cabello. Pero luego, ahí nuevamente va el número 23 para el cuadro rojo. El capitán del cuadro rojo que es Justin Basáez. Dorsal número 23. Va a atajar Fabián Molina. 1 a 1. Todo conectado. Los primeros penales para las dos escuadras. Segundo penal. A cargo de los rojos del Callejón. Esos chicos no deberían estar ahí. No, por supuesto que no. Están tapando la guisola. Sí, totalmente. Vamos a ver qué hace el número 23. Va a pegarle Justin. Gol. Gol. Gol de los rojos. Gol de Lompinchucos. Gol del Callejón. Dos arriba en el marcador. Al costado derecho. Potente, ¿eh? Potente. Apegado al palo. Al costado derecho. Y ahí va el número 15. El número 15. Me da la impresión por parte de Miraflores. Sí, justamente es el número 15. Esa señora Milovan Malhuenda para Miraflores. Vamos a ver qué hace el Milo. Milovan va a conectar a esa esfera. Y ¡Gol! Y ¡Gol! De Miraflores. Ejecutó bien. Ejecutó bien el Milo. Potente, ¿eh? Dos a dos el marcador. Qué tremendo penal. Qué tremendo. Potente ahí. No. No se puede. No se puede. Yo creo. Pero sí fue al medio, ¿eh? Fue al centro del arco. No fue a alguno de los costados. Por la potencia que lleva. Ahí va el número 9 para el cuadro rojo. Alexander Ritamal. El número 9 que ingresó en este segundo tiempo. Vamos a ver qué hace. Ingresó por Rubén Lizardi. En este segundo tiempo. Va a atajar Molina. Le va a pegar Ritamal. ¡Gol! ¡Gol! El de los vinchucos. Ejecutó de buena manera el número 9. 3 a 2 arriba. Bien. Hasta el momento todos los tiros, todos los penales convertidos han sido de buena técnica. Han sido potente ahí. El único nomás que fue el número 23 que pasó ahí. Potente, sí. Pero al centro del arco donde defendía el chico Molina. Se prepara el central del conjunto Minaflores. Guillermo Rodríguez. Dorsal número 13. Va a atajar Camilo Cabello. Vamos a ver qué hace. Guillermo le pegó. ¡Tapú, tapú, tapú! ¡Tapú, tapú, tapú! ¡Tapú, tapú, tapú! Camilo Sazón Cabello. Le dice que no al tercer penal del conjunto Minaflores. Están arriba. Están arriba momentáneamente los del Callejón, don Guillermo. Sí, bueno, de todas maneras, igual ya potente a un costado izquierdo. Siempre han sido ahí la mayoría de los penales convertidos por parte de los rojos. Y ahí aparece el número 8 para los vinchucos. Ahí está Polanca. Paul Núñez frente a la esférica. Va a tapar Molina. Vamos a ver qué ejecuta de buena manera. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Y gol! Del conjunto rojo, del conjunto de los vinchucos, ejecutó de buena manera el cuarto tiro. Así es, muy bien tirado, muy bien tirado. Ahí va este chico por parte de Minaflores, donde como que tiró a reaccionar, pero ya la pelota estaba adentro. Me parece que es el número 6, ¿no? O el 8. 8. 8. Gírate un poquitito para ver el número, amigo mío. Si se le va, gana vinchucos. Sí, totalmente. Número 8. Número 8. Número 8 frente a la esférica para Minaflores. Atención, los vinchucos, fútbol club. Alexander, perdón, Alexis Maluenda, número 8. Vamos a ver qué hace Alexis. Vamos a ver qué hace el jugador de Minaflores. Va a ponerse frente a la esférica, Camilo Cabello, el portero de los rojos. Y va a pegar. Gol de Minaflores. Ejecutó de buena manera Alexis Maluenda, dorsal número 8. Y sigue ganando arriba el rojo. Sí, efectivamente, por 4 a 2. Ahora va Pared, una de las buenas figuras del cuadro rojo. Uno que andaba buscando el primer tiempo, lo buscó todo. Luego en el segundo tiempo, igual forma. Y ahora, vamos a ver. Se convierte, gana vinchucos. Así es. Vamos a ver. Atento todo el del Callejón. Atento los rojos. Frente a la esférica, el Lea Paredes. Leandro. Va a atajar Fabián Molina. Que todo esté impactante. Que todo esté nervioso. Porque se puede creer la historia de los rojos. Acá está el Lea. Puede creer la historia de los rojos del Callejón. ¡El Lea! ¡Gol! 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 De Leandro Paredes. Que lo festejen. Que lo festejen. Que lo festejen en serio. Allá en el 2018. Allá en el 2018. Cuando un grupo de amigos dijeron. Llegó una notificación. Para hacer club deportivo y social. Y ahí están. Ahí están. Los muchachos. Los muchachos rojos. En el 17 de noviembre del 2018. Y ahora levantan una copa. Los rojos del Callejón. Los pinchucos. Los muchachos de Viltil. Alzan la copa. Ejecutan bien los penales. Y son los campeones. Los campeones. Los rojos. Los rojos. Los vinchucos del Callejón. Sí, efectivamente. Por cinco tantos a tres. A los tiros penales. Creo que es un tremendo. Un tremendo campeón. Sin desmerecer el cuadro de Miraflores. Extraordinario. Un tremendo partido. Donde hubo talento. Hubo inteligencia. Hubo habilidad. Hubo. Eso hermoso. La entrega. La rapidez. La inteligencia. La chispeza del jugador. Para ver la posibilidad. De abrir el marcador. No se abrió. Que yo pedía. Como imagínense queridísimos amigos. Si en el partido ese salió un golcito. Hoy se hemos visto otro partido. Mucho mejor el que vimos. Sí. Tremendo. Tremendo partido. Primer partido. Primera final. Copa de Plata. Donde resultó vencedor. Los vinchucos. Fútbol Club. Por cinco tantos a tres. Muchachos. Vamos a ir con Felipe. Sí Felipe. Se agregó. Del pase acá en el campo de juego. Del sintético. Del estadio de Huertos Familiares. Me encuentro con el ejecutante. El último penal. Que le da la victoria a los rojos del callejón. Leandro. Paré desde Lea. Lea. Gracias por tu tiempito. Para estar con nosotros. Telefútbol. ¿Cómo te sentiste en los penales? Marcando la historia de este club. Que empieza a escribir. Te queda la historia del club. Así que. ¿Cómo te sientes hoy en día? Bien. Estaba nervioso. Pero. No nos merecíamos. Porque habíamos luchado en el partido. Y tenía que ser así. Teníamos que salir campeón nosotros. Se te vino a la mente. La familia. Los amigos. Ahí. Cuando iniciaron todo esto. El 2018. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Sí. Claro. Pienso en todo. Pero estaba concentrado. Que tenía que hacer el gol. Tenía que estar a fondo de la red. Y ahora. Festejar con todos los muchachos. Festejar nomás. Que mereció. Mereció el triunfo. Gracias Lea. Te agradezco tu tiempo. Muchachos. Ahí teníamos al número 11. Alejandro Paredes. Que queda en la historia de los vinchucos. Queda la historia del conjunto rojo. Que festeje la gente del callejón. Muchachos. La copa de plata es para los rojos. Un tremendo. Un tremendo jugadorazo. Este chico Paredes. Que desgraciadamente. En el primer tiempo. Lo anduvo buscando. De verdad. Del inicio. En el segundo tiempo. Igual forma. Pero creo que se trata. De un tremendo. Un tremendo jugadorazo. Y no solamente él. Todos los que entraron. Ahora. Sin desmerecer. Al cuadro de Miraflores. Porque Miraflores cuenta. En su fila. Con tremendo jugadorazo. Así que. Queridísimos amigos. Hemos brindado. Hemos disfrutado. De un tremendo. Un tremendo compromiso. Y ahora. Nos vamos. A una pequeña pausa. Con nuestro director. Y ya estamos. Con la copa de oro.